Pero quiero decirles que si los agricultores salieron en protesta, lo hicimos en una forma pacífica, en una lucha, de repente, con furia, con hidalguía, pero deslindamos del vandalismo, deslindamos de otras personas que tienen otros intereses. Señor Presidente y señores ministros, le tomo la palabra al primer ministro Aníbal Vázquez, o Aníbal Torres Vázquez, quien manifiesta que el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para controlar los monopolios y los oligopolios. El pueblo está enterado de eso. Y estos congresistas de la República, que nada hacen por el país, si no atienden, el pueblo luchará también contra esos congresistas. Y el Congreso, encabezado por la Presidenta del Congreso, tendrá también que venir aquí a rendir cuentas al pueblo, porque para eso le pagamos. Yo no quiero extenderme mucho, siempre, para terminar, quiero decirles que el Ejecutivo ya escuchó nuestras semanas, hemos trabajado. Pero eso que se resuelven los plazos previstos, porque de no ser así, sería una bomba de tiempo que podría explosionar y seguramente un sector y varios congresistas estarán esperando que el Presidente renuncie y seguramente estarán pensando de repente en que solamente ellos irán. Si el Presidente y los ministros renuncian, todos irán y el pueblo tendrá que salir a las calles a exigir su derecho. ¡Gracias!